Hola, mi nombre es Karen, tengo 13 años, vive en Comas y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que haya instructora en mi colegio. ¿Por qué? Porque por las puras nos manda instructor con nuestro profesor, nos tira palazos. No, no quiere que nos saquemos el moño para arreglarnos, no quiere que vayamos al baño, no quiere que nos tracemos en los cuadernos, no quiere que hagamos nada, no quiere que nos paremos ni nada. Ya me tiene harta. Debería ser exigente pero no tanto, no nos debería mandar citación a nuestros padres por las puras. Que el instructor de mi colegio sea tan exigente me llega.